Existen personas que nunca han visto la luz del día. Alba Luz Urquilla es una de ellas, pero su limitación física no es obstáculo para ganar honradamente el sustento de ella y su familia. Lleva más de 15 años haciendo masajes quiroprácticos en la clínica de la Asociación de Ciegos en El Salvador y afirma que una de las mayores dificultades que enfrenta la población ciega de El Salvador es el acceso a la educación. Considero que a veces por la economía, por muchos factores en físico, digamos el braille no es muy común todavía, nos falta bastante y por eso existen las asociaciones para ir trabajando de que se cubran estos espacios y que tenemos un reto a futuro todavía para hacer o ir trabajando más en estos temas. Andrés Antonio Alas, quien se graduó de la licenciatura en letras en la Universidad Nacional y trabaja como profesor desde hace 15 años, también coincide con Alba, ya que ellos conocen el lenguaje braille, pero hay poca literatura para ellos. Prácticamente mis estudios los tuve que realizar gracias a mi esfuerzo personal y a la colaboración de mis amigos y mi familia que me leían el material impreso en tinta. No conté con ese apoyo. Ahora, gracias al Ministerio de Educación ya se ha roto, por decirlo así, ese escollo, porque los actuales estudiantes con discapacidad visual tienen la facilidad de que se les proporciona el material impreso, tienen acceso a la tecnología también, porque se les brinda los libros en audio, también se les proporciona material en macrotipo, que es el tipo de letra acorde a la capacidad visual del estudiante. Para superar estas dificultades, la iniciativa Spotlight, con el apoyo de la ONU y de Plan Internacional, entregó al Ministerio de Salud material didáctico para personas con discapacidad visual y auditiva. Porque la información les permite empoderarse, saber cómo defender sus derechos y actuar cuando éstos sean vulnerados. La donación incluye material para niños de 10 y 14 años. Hasta enero de 2021, el Registro Nacional de Personas Naturales contaba con más de 328 mil personas ciegas en El Salvador. Es por eso que la demanda en la calidad y la mejora de la educación para este sector es muy importante. Carlos Méndez, Telenoticias 21.